Para no empezar con lo fuerte, comenzaré de un principio a relatarles de mi vida personal Yo no soy ningún magnate más, mi loro nace en grande, de empresarios se me miro progresar Una señora importante, también el ejemplo más grande, era Florita Cervantes, mi mamá Vivió por 102 años, escuchan bien lo que les hablo, traigo escuela para la gente ayudar Sangre de San Juan de Lima, del municipio de Aquilas, y señores yo vengo de Michoacán Cosas como me nombraron hace ya bastantes años, y pues nunca me ha gustado batallar Por eso sé bien lo que hago, pongo peño a mi trabajo, y hasta con artistas me ven trepular Fiestero siempre hemos sido, con orgullo se los he tenido, la organización es lo que se me da Para diferentes eventos, yo no les vengo con cuentos, pero la moneda en el aire siempre está Pero sigo mi camino, aunque conozco lo prohibido, en problemas nunca me he de involucrar Recuerdo las grandes fiestas, pues en honor a mi madre, bandas y grupos se escuchaban sonar Para mi época doradas, se escuchaban los mariachis, esos tiempos jamás se me han de olvidar Amistades importantes, tocándole a gente grande, de la mafia y de fama internacional Produciendo y ascendiendo, supe aprovechar mi tiempo, mucha decisión en su totalidad Pero sin perder el suelo, supe pilotear en mi vuelo, y a los ángeles les vine a aterrizar Y la tinta de mi compa se hace Román, dale ese viejito Y este es infinito pariente Como me ven con amigos, soy de pocos enemigos El respeto importa a muchos en donar Si el negocio lo requiere, por la ciudad voy y vengo Y dos, tres días nos tomamos pa' descansar Si hay tiempo nos empezamos, de mis años recordando Del pasado con mi madre en Michoacán Cuando José le cantaba, la madrecita querida Y también la diaba, la orilla de un palma Recuerdo era su alegría, claro que también la mía Ni con los años la dejo de extrañar Para todos hoy elungas, pues así a mí me apodaron Por mi tierra, sé que me han de recordar Siempre de arriba pa' abajo y por diferentes estados Muy atento, me han mirado negociar Lo primero es el buen trato Con mi vida yo hice un pacto Y siempre cargo por enfrente la humildad Ya sea hamburguesas o tacos Cien por ciento mexicano Aunque acá con el gabacho está mi hogar Nunca olvido mis raíces Después vivimos muy felices Dándole gracias a Dios por un día más Con buscó me les despido Con permiso a mis amigos Que estos versos retumben por Michoacán José Cervantes, mi nombre Por si andaban preguntando Pa' atenderlos listos me van a encontrar Si a casa me lo han buscado Por Los Ángeles andamos Pero aunque soy fácil de localizar Ya sea un negocio importante O en un fino restaurante Dialogando muy tranquilo me verán Firme y con la frente en alto Sigo a mi gente apoyando Su compa lunga hasta la orden siempre está Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.